¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este momento. Vamos con el reporte del estado y pronóstico del tiempo de lleno con la información en cuanto a la imagen de satélite. Hablamos de condiciones de nubosidad y de lluvias que se reportan en algunos puntos sobre el occidente, sobre el centro y sur del país. Tenemos una vaguada que se extiende desde el noroeste a través del occidente y hasta partes del centro y también una onda tropical avanzando en el sur del país. En Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, ya empieza a dominar un anticiclón, el cual también aquí en la región empieza a afectar. Y esto se traduce en condiciones muy estables, de ausencia de nubosidad, de ausencia de lluvias y precisamente lo que esperamos en esta tarde aquí en la ciudad de Monterrey. Hoy llegando a los 34 grados, el cielo soleado y muy bochornoso. Esta noche despejado y agradable con 27 grados de temperatura. Pasamos a las condiciones de los siguientes días con cielo soleado y ambiente bochornoso. Llegamos a los 33. El día de mañana se descarta la lluvia. El jueves igual, parcialmente soleado, 33 grados. Para el viernes, mínima de 23, máxima de 32. En zonas de montañas o de forma muy ocasional se puede reportar algún chubasco. Vea, el viernes solamente mencionamos un 20%, incluimos un 20% de posibilidad de algún chubasco ocasional, algún chubasco en el área. El sábado incrementa un poquito este porcentaje de lluvia, un 30%, 24 con 33. Y el domingo, parcialmente soleado, mínima de 24, máxima de 34. Estas condiciones, bueno, prácticamente dominan durante toda la semana. En el estado, le cuento que el día de hoy hablamos de valores de 36 a 38 hacia la parte norte, hacia zonas como Anáhuac y Sabinas, caluroso, soleado. En el caso de China, Cadereyta, Montemorelos y también Linares, con temperaturas entre los 34 y los 35. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Hay más información aquí en Telediario Vespertino. No le cambien.